Canarias sigue también con la prealerta por fenómenos costeros vigente, así que mucho cuidado en la costa. 43 personas han fallecido en las islas en lo que va de año. Yurena Goya, el último en la tarde de ayer, fallecía un varón de 80 años en el sur de Tenerife. Sí, por el momento es la última víctima, fallecía ayer en la playa de La Tejita. En Canarias hay más fallecidos por ahogamientos en las costas que por accidentes de tráfico. En lo que va de año, 43 personas han fallecido. Son cifras que preocupan, ya preocupaban las del año 2023 cuando fallecieron 71 personas. La mayoría de esos ahogamientos se producen en zonas donde no hay vigilancia o cuando acaba el servicio de socorrismo. Como dice, mucha precaución porque sí que activa esa prealerta por fenómenos costeros, un oleaje que se nota especialmente en las costas abiertas al norte. Además, ya llegan las mareas vivas asociadas a la luna llena de mañana. Por todo eso, es importante evitar bañarse en playas apartadas, sin socorristas, con bandera roja o con oleaje. La mayoría de las personas que han fallecido en el mar eran extranjeras. Nos visitan 16 millones de turistas y vivimos 2.100.000 personas en Canarias, con lo cual de cada 10 personas que fallecen por ahogamiento, 7 no son españoles, son extranjeros. El mar es lo mismo, está bien que lo encuentras mal de un momento a otro. Siempre tengo en cuenta las corrientes, el viento, dónde estás. Es que el mar es traidor, el mar hay que tener cuidado. Está en una bandera roja, lo que te está indicando es que está mal o no. Gracias. 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 Gracias.